Nunca, nunca, vida mía, pienses eso Que mi amor por ti de pronto ha terminado Se podrá acabar el mundo, mas lo nuestro seguirá su rumbo ya atrasado Ya no quiero verte más la cara triste Pues al ver tu rostro frío me da pena Tú sabes que mi amor te pertenece Que olvidarte sería una condena ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos, en ellos tú verás Amor por ti, amor por ti 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 Gracias.